Libra. Casados, viudos, separados y solteros. Las oportunidades de conocer a alguien son fuertes y para todos. A disfrutar del amor sin perjudicar a nadie, ya que eso se volvería en contra. Cuídese y cuide a su amor. Todos merecemos que alguien como usted nos dedique su tiempo. También usted merece de su propia dedicación, sin postergaciones y sin pérdidas. Escorpio. Novedades laborales. Puede que un amigo le proponga una sociedad o participación en un nuevo proyecto, le consiga un trabajo o le enseñe alguna técnica laboral. También es buen momento para iniciar una actividad independiente. El día es hoy. Día de cambios positivos para comenzar a transitar el camino del éxito y la abundancia. Sagitario. En el plano sexual, el entendimiento será muy alto, alcanzando niveles de gran erotismo y creatividad. Encuentre el momento para desarrollar a pleno esta sexualidad avasalladora. Disfrute también de días tiernos y al aire libre. En los negocios, todo permanece en calma. El éxito se encuentra al alcance de sus manos. No decaigas. Recupera la belleza y el éxito abandonados en el camino del trabajo y del sacrificio. Nuestra sociedad estima demasiado el sacrificio. Sin embargo, no es imprescindible sufrir para progresar en la vida. Recuerde que haciendo la labor que más ama, tendrá mejores posibilidades de éxito. Capricornio. En el caso de los solteros, pueden alejarse de los amigos que tuvieron durante toda su vida. Esto se debe a la acción negativa de la luna a partir de hoy. Posible reconciliación, aunque el día se anuncia con tristezas. Recupere la felicidad de obrar bien y de trabajar en la consecución de sus metas íntimas, de sus sueños verdaderos. Hoy es un día de descubrimiento. Abre bien los ojos que el destino tiene que contarte algo. Deje de vivir en una burbuja. Júpiter lo rescata de su corta mirada o de su encierro mental. Acuario. Vivirás con cáncer sin cerramiento sexual. Con Leo, romance. Con Virgo, experiencias nuevas. Con Libra, conquista desenfrenada. Con Scorpio, celos y pasión. Con Sagitario, pensar antes de actuar. Cuídese si este mes no quiere encargar un bebé. Es un momento para ser decisivo, valiente, activo. Tendrá ideas brillantes y originales. Sin embargo, no se hace en realidad solas y es necesario ser emprendedor y trabajar duro para lograrlo. Hoy es un día de trabajo. Encáralo con responsabilidad y descubre qué tiene para usted. Pisces. Con cáncer, exigencia de condiciones. Con Aries, autoanálisis. Con Virgo, defina sus sentimientos. Con Scorpio, gran erotismo. Decídase por un gimnasio. Es momento de tomar las riendas de su vida e impulsar los acontecimientos para crear un futuro mejor. La idea será impresionante. La acción totalmente controlada. Sin embargo, es necesario recibir ayuda externa. Tenga cuidado a quien presenta sus proyectos e ideas. Pueden robarle u ofrecer ayuda que nunca llegará.